Esta mañana el presidente López Obrador acusa de recibo los reclamos y retos que le lanzó ayer el expresidente Felipe Calderón. Presidente López Obrador esta mañana dijo que el expresidente Calderón se enojó con él luego de que López Obrador dijera que había habido un narcoestado cuando la seguridad estuvo a cargo de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón. El presidente López Obrador también dijo que a las críticas de Calderón de que había saludado a la mamá del Chapo, dijo que lo volvería a hacer. Lo escuchamos. Los secretarios de Seguridad Pública y todos los que están siendo señalados ahora, palomino, pequeño, hasta los premiaba. La señora, que porque saludé yo a la mamá de Guzmán Loera, pues la volvería a saludar el encuentro a la señora. Ahora ya no de mano porque no puedo. Pero ¿cómo no voy a saludar a una anciana que se liberó al hijo de Guzmán Loera? Pues sí, yo tomé la decisión porque no quise de que perdieran la vida cientos de personas. Eso lo asumo. Pero que él nos diga todo lo que sabe sobre García Luna, porque fue su secretario. Bueno, pues es lo que ha dicho esta mañana el presidente López Obrador, quien aseguró que van 30 servidores públicos cesados en su gobierno por haber tenido algún vínculo con Genaro García Luna. Dijo también que hay instrucciones precisas para que no quede nadie de ese equipo de trabajo en su gobierno. Dijo también que hay instrucciones a todos los integrantes de su gabinete para vigilar de cerca a funcionarios del gobierno, del actual gobierno, que pudieran andar en malos pasos. Ya tendría que haber varias denuncias y varios ceses más, pero bueno, el presidente dijo esto esta mañana. Y insistió, insistió que no va a haber, no va a haber para nada encubrimiento en contra de los funcionarios, ex funcionarios que estén relacionados con violaciones a la ley en el pasado. Es lo que dijo el presidente en términos generales esta mañana.